bienvenidos amigos a un nuevo vídeo vemos aquí a don taku pai que le mandaron este dron a ver si lo va a poder elevar vamos a elevarlo en este terreno miren la hermosura comiendo guayabitas la mera guayaba que dice el negro lo va a elevar bien vamos a ver si no lo va a ver si no lo va a ver por aquel campo por aquel cerro caminemos no voy a poner allá Miren Chulada ¡Ay, abuelo! Bueno, amigos, vamos a ver Si funciona el drone Alguien que les explique Cómo que se usa Ahí está encendido Vamos a ver si lo levantamos Ahí está, anda, velo, muy Está encendido, eh Vamos a ver A ver qué dice, a ver si no se lo va Si no vamos a salir en carrera ¡Vamos, arriba! ¡Viene, hijo de lule! Se lo lleve el viento A ver, vamos a ver A ver, ahora es Para acá es una guerra Ahí va, ve, hijo de lule ¡Ve, hijo de lule! ¡Ve, hue, hue, hue! ¡Ve! ¡Ve, hue, hue, hue! ¡Ve, hue, hue! Me da una toma de rito Más alto, más alto Un poquito más alto Vamos a bajar, vamos a bajar ¿Para la vista de aquí? ¿Por qué quieres ver cómo es bajar? ¿Cómo lo puedes dejar ahí? No, no, ahí está bajando los tallos No es 360, vamos a ver cómo le da la vista ¿Ya estamos aprendiendo? aquí grabar te voy a ir pero apagar la palabra apagado ahí vemos a un mono cómo le va a cambiar el la batería porque la batería está acabando bien que despegue ah Gracias. Bueno amigos, les vamos a hacer unas tomas y queríamos decirles también de que vamos a poner una música de fondo de Kingdom Rap, así se llama la música, es de un amigo salvadoreño que es de aquí de la Perla de Oriente y si les gusta el rap pues ahí les invitamos nosotros a que se suscriban. En la descripción de este video les vamos a dejar el link del canal de él y si les gusta pues se suscriban al canal y les vamos a dejar unas tomas, ¿va negro? Sí, y aquí andamos con este chele que anda con todo dice. Al negro le gustó dice esa música y ahorita pues les vamos a dejar unas tomas, les quieren picar las hormigas, vamos a dejarles unas tomas y de fondo les vamos a dejar la música de él. Y un saludo también pues a Kingdom Rap. Yo soy el hijo de la luna fusionada con el sol, soy el frío y el calor de mi lindo El Salvador. Yo soy talento que limita el sentimiento, como la tierra que no da el alimento. Yo soy la lluvia que nos calle del cielo, para llegar muy lejos los consejos del abuelo. Yo soy la sombra que cubre calles estrechas, indio con flechas protegiendo la cosecha. Soy la bandera manchada con añil, yo soy el estudiante, yo soy el albañil. Tierra de esperanza, paraíso terrenal, soy el pulgarcito de la América Central. Piel de garrobo, me protege del sol, unos tamalitos acompañados de atol. Soy la tierra del encanto, pueblo trabajador, sí señor. Arriba la bandera, bicolor. Tierra de cetro que te gano su legado y que pasar el tiempo no sean olvidados. Como el himno nacional, oración a la bandera, guerra de luchadores y de mujeres guerreras. Soy el viento, que ha supleto una existencia. Yo lo tengo todo, de nada tengo carencia, pero te fuiste de mí y te olvidaste. Yo que te esperaba, pero nunca regresaste. Al mundo le voy a contar, de un pueblo que nunca se rinde. Por más que tengan riquezas, ellos siguen muy humildes. Al mundo le voy a contar, de un lugar muy bonito. Le llaman El Salvador, yo es mi lindo pulgarcito. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡El Salvador! Los turistas me admiran, los medios me tiran fuego. Yo los acobico para que regresen luego. 14 estrellas en mi constelación. Donde reina la paz, la libertad y la unión. Soy el carnaval del pueblo de San Miguel. Ven a ver, yo sé que tú vas a desear volver. Soy la catedral, donde estarás muy seguro. Mi gente es muy humilde, trabaja de muy oscuro. Soy los montes, donde habita el torogos. A la orilla del mar, tú vas a escuchar mi voz. Tengo ríos, cerros, playas y volcanes. Soy el motorista, también el que vende panes. Soy el mecánico manchado con la grasa. Yo soy tus hijos que te esperan en la casa. Vengo del monte, vengo de los cantones. Se jura que El Salvador brille en otras naciones. Sí, y yo voy a tumbar esta puerta. Soy el torogol que te canta cuando despiertas. El enigma de nuestra tierra. De Conchagua hasta Cacaopera. Y el sudor del hombre trabajador. Yo soy Elia Romero. Yo soy El Salvador. Al mundo le voy a contar, de un pueblo que nunca se rinde. Por más que tengan riquezas, ellos siguen muy humildes. Al mundo le voy a contar, de un lugar muy bonito. Le llaman El Salvador. Yo soy mi lindo pulgarcito. Que viva, que viva El Salvador. Somos el país de la pupusa. El país que vio nacer al mágico González. Yo, el país que ha tenido una de mil historias. Hey, nosotros somos grandes. No lo subestimemos nosotros mismos. Voy por el sueño de muchos salvadoreños. Bueno amigos, les vamos a dar gracias a Dina Romero porque nos mandó el dron. ¿Qué dice el negro? Ahí estamos con todo aprendiendo. Estamos, como dicen, aprendiendo. Aprendiendo a vivir, dice. Aprendiendo a vivir, cabrón. Vamos a ver si le podemos dar unas tomas del dron. Aquí está, ven. Le damos las gracias pues a Dina. Por haberlos mandado este dron. Enseñales, el negro ahí, ven. Está bien. Ahorita no lo podemos usar, pero vamos a ver más después. A ver si lo llegamos a lograr a usar. Y le vamos a dar unas tomas. No es tan estable. Yo creo que es por viento. O no sé si algún suscriptor tiene. Algunos de estos para que les dé la información de cómo se usan. Porque nosotros vemos que solo para un lado agarra. Entonces, no sabemos si se configura o qué. Y si alguien nos puede dar la información cómo usarlo. Porque estamos nulos, el negro. Estamos nulos, como dicen. No, pero ahí le damos gracias también a Dina por el dron. Que ya por lo menos ya vamos a comenzar a usarlo para ir aprendiendo. Para después usar un poquito más mejor las cosas. Vamos a ver entonces, para ver si graba bien. O a ver, ahí le vamos a dar un video de las tomas que hicimos ahora. Un poco mala, ¿verdad? Porque como que temblando estaba ahí arriba. Porque no lo podíamos manobrear bien. Pero le damos gracias y le mandamos saludos. ¿Y vos, a quién le vas a mandar saludos? Un saludo a todos los suscriptores. Y al amigo Alex también, ahí decirles también. Le damos gracias por ver los videos y haberlos compartido. Por eso creo que vamos subiendo más rápido de los suscriptores. Y ahí vamos con todo, como dicen. Como dice, ahí. Como dijo ¿quién? Wichito. Wichito. Ah, pues muchas gracias amigos por haber visto el video. Y les vamos a dar unas tomas. Algo bonitas. A ver si les gusta. Y nos vemos a la próxima. Ahí estamos. Nos vemos.